Me estaba olvidando, me estaba olvidando de grabar, chicos. Casi se me olvidó. Había alguien junto y no llegué a escuchar tanto. No te preocupes. Solamente era una explicación de lo que eran los recursos inagotables. ¿Qué les parece si comenzamos a practicar con los ejercicios? ¿De acuerdo? Ya tenemos la información. Vamos a practicar. Ok, profesor. A ver. Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yo te veo tu pantalla. Miren, chicos. Yo les he preparado esta ficha como para que se diviertan. Como para que no me digan, profe, no mucha tarea. No, no hay tarea. Está fácil. Mira, primero. Dime. Profesor, ¿y eso tenemos que pintarlo? Ahorita te voy a explicar lo que vas a hacer. No se te ocurra todavía pintar nada. ¿Me preguntas? Sí, te escucho, Luquitas. ¿Estás diciendo que vamos a dejar tarea o no se dejar? ¿O se vamos a dejar tarea? Aún no he dicho nada acerca de la tarea. Recién vamos a resolver las actividades, chicos. Un ratito, voy a poner la asistencia a los que llegaron al final. ¿Teo ingresó? No ingresó Teo. ¿Dayana Miranda ingresó? ¿Se ingresó? ¿Dayana Pauca ingresó? Así está, así está. Muy bien. Listo. Entonces solamente faltó Teo. Muy bien, chicos. Aquellos alumnos que de repente no tienen inconveniente con las camaritas, por favor, prendan sus cámaras. Alejandro, Dayana, Pauca, prendan sus camaritas, chicos. ¿Listo? Avanzamos entonces. Mira, la número uno, chicos. Por eso es siempre recomendable, lee antes de responder. Dice, a ver, empezamos con lo que es el título. Dice, los recursos naturales. Bueno, tú ya sabes. Son todos los elementos de la naturaleza que podemos... Yo les pregunto algo. Los recursos naturales, ¿quién lo produce? ¿La naturaleza o el hombre? La naturaleza. Ah, muy bien. Cuidado, puede ser pregunta de examen. Pregunta de examen puede ser, ¿ah? ¿De dónde vienen los recursos naturales? Solamente de la naturaleza. ¿De acuerdo? A ver, dice la número uno, pinta y realiza las actividades propuestas. Bueno, ya pues te voy a dar la oportunidad de pintar. Pero, observa. Dice, rodea con color rojo los recursos renovables del paisaje. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Primero vas a pintar todo. No lo hagas ahorita. Hazlo después, en tu comodidad, en tu casita, para que te puedas divertir. Después de que hayas pintado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dime, Alexa. Haz más o menos así. Sí, está bien. Píntalo como tú creas conveniente. Amy, dime, te escucho. Profesor, esto es lo que te estoy enseñando ahorita en la pantalla. ¿Es el mar? Es el río. El mar, recuerda, el mar está en un lugar, ¿no? No puede haber mar aquí, ¿por qué? Porque acá están los cerros. Este es un río. No sé, el río, profesor. Es un río, ¿listo? Ahora dice, colorea con color rojo los recursos renovables del paisaje. Yo les pregunto, si esto ya estuviera coloreado, ¿qué es lo que tendría que, por ejemplo, rodear de color rojo? A ver, dígame un recurso que sea renovable de lo que estás viendo aquí. El sol. ¿El sol es un recurso renovable? Profesor, profe. Dime, Lucas. Yo no pude ver ni un resolvido porque no entiendo bien renovable porque no fue el baño un rato. No hay problema, pero sí has entendido la cárcel de cuáles son los recursos renovables, no renovables e inagotables. Sí, no entendí bien. No entendí bien un poco. Ya, si no entendimos bien, una última explicación. Recursos renovables son aquellos que tú utilizas y necesitas un pequeño tiempo de espera para volver a utilizar. Por ejemplo, si tú, no sé, quieres comer carne, matas un jabalí, ¿sí o no? No significa que todos los días vas a estar matando un jabalí, ¿cierto? Tienes que esperar un tiempo para que el jabalí se reproduzca, el jabalí crezca y nuevamente haya un jabalí adulto. Porque no solamente vas a estar asesinando a las crías, ¿cierto? Ese es un recurso renovable, porque tienes que esperar un tiempo para que se regenere. ¿Entendiste eso, Lucas? Un recurso inagotable, ¿qué significa? No se agota. Puedes utilizarlo todo el día, todo el tiempo, toda tu vida y no se va a agotar. Como por ejemplo, la luz del sol. Mi profesor. Mi profesor. ¿Te escucho? Te voy a notar esto. 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 Esto y esto. Ya, ¿eso qué serían para ti? Animales. Digamos que todos los días mató todos esos animales, solo pero machos. Y se podrían renovar, claro. Claro que sí. Ya entendiste entonces, te diste cuenta. Renovables lo utilizas y necesitas un tiempo para volver a regenerarse. Inagotables lo que tú puedes utilizar todo el día y no se van a acabar, como la luz solar, como el viento. El viento todo el día puede estar, algún día el viento se acabará, el viento no se acaba. Entonces, ¿dónde está lo que te ha marcado? Tanto petróleo, tantos minerales, no significa que en algún momento no se vayan a acabar. Se van a acabar. La pregunta es, ¿de dónde vamos a seguir consiguiendo cuando se acaben esos recursos? Por eso son recursos no renovables porque no tienen capacidad de regenerarse. En cambio, el recurso inagotable son esos recursos que tú lo puedes utilizar todo el día y no se van a acabar. Como, por ejemplo, la luz del sol, ¿cierto? Ya, pero aquí, ¿qué te están diciendo? ¿De qué color o qué tengo que rodear de color rojo? Los recursos que son renovables, ¿cierto? Yo les consulto, chicos, futuros del Perú, esperanzas de la patria, mejores de la nación. ¿Cuál tendría que yo encerrar en un círculo rojo? Te están preguntando recursos renovables. ¿Cuál tendría que encerrar en un círculo rojo? ¿Qué encerraría? El oso, el pájaro, el mono. Ya, espérate, vamos a empezar con el oso. Espérense, espérense, no se me emocionen, vamos a empezar. Primero recuerda, ¿para qué nosotros vamos a matar a un oso? ¿Para qué te serviría matar a un oso? Profe, yo sé, profe, va a ser velaje. A ver, dime, Dieguito, dime, Dieguito, dime. El velaje para utilizarlo como manta. Ya, puede ser como ropa, ¿cierto? Como vestimenta, ya. Puede ser, puede ser. Bien, profe, ¿qué es esto? Estoy pintando, pero no sé qué es esto. ¿Cuál? Es un piso. Ah, sí, 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 esa es tierra, esa es tierra, esa es tierra. Ah, tierra. Chicos, por ejemplo, este oso, tú dices, profe, ya, puede ser para sacarle la piel. Pero yo te pregunto, ¿acaso no tienes otros animales de dónde sacar pelaje? ¿Para qué vas a matar a ese osito? Si tienes tantos animales, ¿qué estás haciendo atacando a un osito? ¿Será conveniente atacar al osito por su pelaje? No, no te conviene, sí o no. ¿Para qué? Si tienes mejores animales que tienen mejores telas. Entonces no te conviene. Me dijeron también, el colibrí. ¿Qué pasa si yo de repente mato un colibrí? ¿Para qué vas a hacer? Ya, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese colibrí? Recuerda que los recursos son para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué necesidad satisface el matar a un colibrí? ¿No satisface alguna necesidad? El árbol. El árbol. El árbol. Ahí está. El árbol, el árbol sí me parece un buen recurso que se podría utilizar, ¿no? El colibrí. Dime, Luquitas. El colibrí no se puede matar porque... ¿Qué hace con el colibrí? No puede sacar ni su pelaje. No se hace nada. No se hace nada. ¿Para qué lo vamos a matar, sí o no? Nos ha gustado las plantas. Las plantas, claro. Todita las plantas, profesor. Claro que sí. Las plantas sí son recursos renovables porque tú las utilizas, ¿no? Y después tú sabes que va a pasar un tiempito para que vuelva a crecer. Las plantas, las riego todos los días, le hago todo lo que le decís a las plantas. Va a crecer fruto. Me como todos los frutos luego. Espero que crezca otra planta. Y así voy. Así es. Pero tú sabes que las plantas demoran en crecer, ¿sí o no? Si tú cortas un árbol grandote para hacer tu casa, ¿cuánto tiempo vas a tener que esperar para que crezca otro árbol de ese mismo tamaño? No es de la noche a la mañana, ¿sí o no? Por eso son... A pesar de que son recursos renovables, no significa que por eso vamos a romper todo. Recuerda, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta qué es lo que tenemos que aquí encerrar en un círculo, prácticamente todo lo que son las plantas. Es más, también podría ser alguno de los animales, ¿no? Este, el oso, el mono, el tucán, el colibrí, la mariposa. Esto también lo puede, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos animales al matarlos? No, 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 no lo necesitamos, ¿sí o no? Pero te voy a decir algo para que tú sepas de esto. Hay algunos pueblos que matan a los colibrí, ¿sabes para qué? Para hacer brujería. Te dicen, no, tráeme un colibrí y yo te voy a, no sé, voy a hacer que encuentres el amor de tu vida, te dicen. Pobrecitos colibrí, lo utilizan para esas cosas que ni siquiera, ¿no? No tiene nada que ver con una necesidad y están sacrificando colibrí para ese fin, imagínate. Eso está penado, ¿ah? Está penado, porque tú sabes que los colibrí son un animal que también pueden estar en peligro de extinción. Profesor, por eso las marcas populares han creado Facebook, WhatsApp, todo para hacerse con gente. Por eso, chicos, ustedes tengan mucho cuidado. Cuando vean a estos animales, ¿sabes cuál es tu idea? ¿Cuál es la mejor forma de pensar respecto a los animales? La mejor forma de poder apreciar a los animales no es teniéndolos disecados en una foto o la cabeza en una pared. La mejor forma de disfrutar de esos animales es disfrutándolos cuando ellos están con vida. Obsérvalos, míralos, pero no los afecten, no los dañen. Dime, Kaeli. ¿Pensas que es penado? Penado significa algo que es en contra de la ley. Si tú haces algo en contra de la ley, te pueden llevar a la cárcel. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Bueno, te dicen, ¿no? Rodea con color rojo los recursos renovables. Ya, yo te recomiendo no rodees nada. Ya entendiste entonces cuáles son los recursos renovables, ¿sí o no? ¿Para qué vas a rodear? No es necesario. De frente vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo? Yo ya he rodeado. Si ya lo rodeaste, no hay problema. Mejor ya lo tienes en cuenta. ¿Puedes esperar un minuto? Voy a pintar. No, 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 no. No voy a esperar para pintar. Ya te dije que el pintado lo haces en tu comodidad después. Ahorita solamente con las preguntas, ¿de acuerdo? Después píntalo, por favor, porque quiero que lo pintes bonito. Está bonito el paisaje. No me digas que no está bonito. Por eso quiero que lo disfrutes al pintar. Eh, profe, yo pinto después. Ya, mejor. Dice, anota los recursos naturales que aparecen en este paisaje. Ya, ¿cuáles son los recursos naturales que aparecen? Díganme en coro, por favor. Nómbrenme todo lo que salga. Recursos naturales de ese paisaje. ¿Cuáles son? Los animales. Los animales. ¿Qué más? Las plantas. Las plantas. ¿Qué más? Los árboles. Los ríos. Árboles es una planta. Los ríos. El río. El río. El sol. El sol. El sol. ¿Qué más? El sol. Las montañas. Las montañas. También pueden ser recursos. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Ahí está. Muy bien. La cumpleañera. La tierra. Muy bien. El aire. El aire. Ahí está. Oye, chicos. Usted es un talento. Talento puro. ¿Qué más? Eso que cuando tú estás en un lugar sientes que algo te está botando. Es como si estuviera soplando algo así. Viento. 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 Mira qué bonito. Qué bonito. En esta imagen, mira cuántos recursos naturales hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Copien, por favor. Dice. De los recursos que aparecen en el paisaje, ¿cuál es inagotable? O sea, ¿cuál es el que no se acaba por ningún motivo? ¿Cuáles serían? ¿Las plantas? ¿Las plantas son inagotables? El sol. El sol. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento. El viento. ¿Qué más? Viento. ¿Algo más? Las montañas, las montañas, las montañas. ¿Las montañas se pueden acabar? Si tú sacas piedrita por piedrita de la montaña en algún momento. La tierra, la tierra. ¿La tierra? El agua, el agua, el agua. El agua. El agua. A ver. Escúcheme, futuro del Perú. Vamos a ordenarnos, ¿de acuerdo? Dicen que los recursos que aparecen en el paisaje, ¿cuál es? Los recursos que son inagotables son el viento. ¿Qué más? La luz del sol. ¿Qué más? Chicos, ¿sabes qué se han olvidado? La temperatura. ¡No! El calor. El calor es inagotable de la luz del sol. Claro. ¿Y el calor es agotable o inagotable? Agotable. ¿Que el calor se puede acabar? Ah. Entonces, inagotable. Inagotable, claro. La luz del sol, el calor. ¿Algo más que sea inagotable de aquí? El frío, el frío. El frío puede ser también, el frío puede ser inagotable. Pero aquí no hay frío. El cielo, pues, el cielo. El cielo. El cielo es un... No, pero el cielo es otra cosa. El cielo nunca se acaba. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. La lluvia. Es inagotable. Pero recuerda, la lluvia, la lluvia tiene que ver con el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, podríamos decir el agua también, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿el agua es inagotable de verdad? O sea, ¿el agua no se va a acabar? ¿Eso es inagotable de verdad? Es otra cosa. Por eso, el agua no lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? Solamente vamos a considerar hasta aquí. ¿Por qué? No se acaban. Por más que lo utilicemos, ¿no? Por más que se utilice. ¿Estamos de acuerdo, Futuros del Perú? Estos recursos son inagotables porque tú lo puedes utilizar. Y no se van a acabar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Terminen de copiar, por favor. ¿Profesor, el viento y el aire es igual o son diferentes? El viento y el aire. El aire es todo lo que hay en el ambiente. El viento ya es una fuerza. ¿De acuerdo? El viento es la fuerza que tiene el aire para moverse. Tienen mucho que ver. Son parecidos. Pero el aire es toda esa masa y el viento es la fuerza que tiene para moverse. ¿De acuerdo? Pero, vea, ahí dice el calor porque no se acaban por más. El más no tiene piel. Ah, tienes mucha razón. Por más que se utilice. Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias. A mí me gusta que me corrijan la ortografía. Así que, muchas gracias. Yo a veces también se me pasan algunas cositas, ¿no? Lo bueno es que lo tengo de ustedes. Yo confío en ustedes. Por eso no hay problema. Último minuto y continuamos. No está difícil, chicos, ¿ah? Solamente tienes que aprenderte tres recursos. ¿Cuáles son? Los renovables, que se pueden regenerar. Los no renovables, los no renovables, los que no se pueden regenerar. Y los inagotables, que son los que nunca se acaban. Tú lo puedes utilizar toda la vez que quieras y no se va a terminar. Profesor, ya terminé. Muy bien. Ahorita les voy a hacer una pregunta como para que piensen. Ahorita vamos a ir a esas preguntas. Ya. Avanzamos entonces a la una. Profesor, ya terminé. Terminé, profesor. Terminé, profesor. Último minuto. Último minuto. Mi lápiz es grande. Último minuto. Si no terminan, continuamos y ya lo hacen con la grabación del video. Último minuto. Así que avancen. Ya terminé. Muy bien. Los que ya terminaron, muy bien. Vamos a la pregunta número dos con los que ya terminaron. Dice, escribe de cada imagen qué clase de recurso es. Qué fácil. Me vas a decir si es un recurso agotable, inagotable o no renovable. ¿De acuerdo? A ver, la primera imagen. ¿Qué cosa es esa primera imagen? ¿Qué idea se te viene a la mente con la primera imagen? ¿Qué es? Renovable. ¿Pero qué cosa es la primera imagen? Petróleo. 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 Y yo les consulto. El petróleo, ¿qué tipo de recurso es? Renovable. Y ustedes me dicen que el petróleo es un recurso renovable. Significa que tú lo puedes utilizar y en poco tiempo después puedes volver. Volver a crear más petróleo. ¿Podemos crear petróleo rápido? No. No, creo que es agotable. No es renovable. No es renovable. El petróleo es un recurso muy bien. Recurso no renovable. Porque no se renueva. O si se renueva, tiene que pasar mucho tiempo para que eso suceda. Ya, entonces le pones R puntito. R de recurso no renovable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no chicos? Profesor. Ya. ¿Están entendiendo, no chicos? No me asusten, por favor. Yo sí entiendo, profesor. Ok, ok. A ver, la segunda imagen. ¿Qué cosa hay en la segunda imagen? Madera. Y la madera, ¿qué tipo de recurso es? Recuerda que son tres recursos los que hemos estudiado. Inagotable, renovable, no renovable. La madera. Renovable. 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 A ver, si eso es cierto, significa que si yo corto un árbol, al poco tiempo después nuevamente voy a poder cortar otro árbol. Porque el árbol se va nuevamente a crecer. ¿Eso es cierto? Es cierto. Sí, sí. Es cierto. Sí, profesor. Porque para que un árbol crezca al menos tiene que pasar dos añitos. Dos añitos no es nada. Pero en cambio, esperar cinco millones de años para hacer petróleo, eso es otra cosa, ¿sí o no? Eso sí es otra cosa. Dos añitos no significa nada. Por eso la madera es un recurso renovable. Pero recuerda, a pesar de que es un recurso renovable, significa que debes tener mucho cuidado con eso. Se puede renovar, sí. Pero necesita tiempo, ¿sí o no? Profesor. Profesor. Pero se pueden acabar los árboles y cortar los árboles. Muy cierto, Kaeli. Demasiado cierto. Muy buena, muy buen pensamiento. ¿Qué pasa si con esta idea nosotros cortamos todos los árboles del mundo? Ahí hay problema. Porque ¿en qué momento vamos a dejarle tiempo para que se regenere? Ah, a pesar de que es un recurso renovable, no significa que lo vas a gastar todo en un día. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, tomando tus consideraciones. Muy cierto, Kaeli. Muy bien, muy bien. La última. ¿Qué cosa es la tercera imagen? Agua. El agua, ¿sí o no? Yo les pregunto, el agua. No hablemos del agua así como el agua solamente, el agua dulce. Hablemos del agua en general. Yo les pregunto, el agua, ¿qué tipo de recurso es? Es inagotable. 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 El agua. Si estamos hablando del agua en general, o sea, de todo el agua, sea agua dulce o agua salada, estamos hablando de que el agua es un recurso. Agotable. Inagotable. Inagotable. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Recuerda, el agua que puede ser no renovable, o no, claro, el agua no renovable es el agua dulce. Ese es otro tipo de agua, porque ese es agua de consumo humano, o de cualquier ser vivo. En cambio, el agua del mar, esa es otra cosa. Si estamos hablando del agua en general, estamos hablando de un recurso inagotable. ¿Por qué? Porque tú sabes que el agua se puede convertir en diferentes estados, ¿sí o no? Bueno, el agua se puede volver vapor y se vuelve nube. El agua se puede solidificar y se vuelve hielo. El agua puede estar en su temperatura normal y es agua, tal cual, ¿no? Agua fresca. Entonces, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que el agua se puede regenerar, se puede, ¿no? No se va a acabar, pero estamos hablando del agua en general. Si hablamos del agua, así, del consumo de los seres vivos, esa es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Continuamos a la una. Yo se me salió y acabé. Muy bien. Yo también terminé, profesor. Muy bien. Yo ya terminé. Rápido, Futuros del Perú. Ya terminé, profesor. Ok. Amy, te escucho, ¿tienes alguna pregunta? También te escucho. ¿Tienes alguna pregunta? Ya les dije, si tienen que ir al baño, vayan, no me pidan permiso, pero no demoren en volver. Continuamos a la una. ¿Tienes alguna falta? Alexa, apúrate, Alexa. Tienes que... Ya estás por tu cumpleaños, ya estás por tu cumpleaños. Estuve en el primero y por eso no pude escribir el segundo. Termina de escribir rápido, Alexa, que nos gana el tiempo. Esa es muy largo. Muy bien. Es que briga el otro chiquitito porque... Camila, tu micrófono está prendido, Camilita. Exacto, probé. Listo. Ahí está, qué bonito gato. El gato, por ejemplo, recurso renovable, ¿sí o no? Tú sabes que en algunos lugares se come gato. Cuidado, cuidado, cuida tu gatito. Cuidado. Está lindo. Ok, continuamos entonces a la una. No le vayan a hacer seco de gato, ¿no? Continuamos a las dos. Continuamos a las tres. Vamos a la número tres. Dice, los recursos naturales deben ser utilizados de forma responsable para que no se agoten. Muy cierto, lo que nos dijo Kaeli, ¿no? Hay que tener cuidado. Por más que sea un recurso, siempre con mucho cuidado y respeto para que no se terminen. Mira lo que dice la pregunta número tres. Dice, dibuja y explica un problema que perjudique los recursos naturales de tu región. ¿Qué problemas crees que pueden afectar al recurso natural de tu región o donde vives? ¿Cuál es un problema? ¿Cuáles son los problemas para los recursos naturales? Díganme, chicos. ¿Qué ejemplo podría afectar a los recursos naturales? Ah, ahora sí están calladitos, ¿no? ¿Qué persona? Te entendí muy bien. ¿Qué recursos naturales? A ver, te estoy preguntando, ¿cuáles son los problemas para los recursos naturales? ¿Qué problemas ocasiona el ser humano a los recursos naturales? Los escucho. Por ejemplo, imaginemos que el profesor Jair se va a pasear al parque. Ah, se va a pasear al parque y llevó una bolsota de, no sé, de comida chatarra y toda la basura lo tiró en el parque. ¿Será una forma de afectar el recurso natural? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué pasa si de repente el profesor Jair está en su casa cocinando, sí o no? Y cuando uno cocina, ¿qué utiliza? Aceite, sí o no. ¿Sí o no? ¿Qué hace con el aceite? Lo bota en la tierra. ¿Podríamos afectar de esa manera también con el recurso natural? Sí, profesor. Por donde ustedes han visto el río Rímac, sí o no. ¿Por qué se olvidan del río Rímac? El río Rímac, díganme chicos, el río Rímac es un recurso natural, sí o no. Sí, profesor. Claro que es un recurso natural. Yo les pregunto. Ese río, ¿tú te meterías a bañar a ese río? No. ¿Por qué? Porque está contaminado y cochino. ¿De qué está contaminado? De basura, de botellas. Mira, en el río Rímac, hasta hace aproximadamente 40 o 50 años, habían peces y camarones. Hace 50 años en el pasado. Hoy en día, ahí solamente hay basura nomás, no hay nada más. La pregunta es, ¿por qué, profesor? El ser humano. ¿Sabes el ser humano qué es lo que hace? Bota basura. Inclusive, el desagüe de cada casa. ¿A dónde va? Al río. Imagínate, el desagüe. ¿Sería una forma de afectar el recurso natural? Entonces, chicos, dime, Luquitas. Yo antes, en el río Rímac, por lo menos en 2020, he salido por acá por la prioridad de caminar con mi abuela. Vimos el río Rímac y vimos que había zapitos. Tiene muchos zapitos. Ya, pero zapitos salen en lugares contaminados, pues. Los zapitos salen en cualquier lado. Pero imagínate tener camarones, pescaditos, imagínate. Cangrejos. Dime, Kaeli. Profesor, yo fui a ese río y vi zapos. Sí, zapos hay por montones. Porque el sapo puede salir en lugares contaminados. Pero imagínate qué bonito era el río cuando no estaba contaminado. Cuando habían peces, camarones, cangrejos. Habían, chicos. ¿Por qué crees que hay gaviotas? Las gaviotas se han quedado porque en su momento aquí había peces. Si ya no hay, es por culpa del ser humano. Yo te pregunto. Te hice. ¿Puedes encontrar algún problema para un recurso natural por donde tú vives? ¿Puedes encontrarlo? Yo ya te expliqué muchos ejemplos. Tú decides uno y lo pones, ¿de acuerdo? Aquí pones cuál es el problema. De repente me dicen, ¿no? La contaminación del río Rímac. Puede ser. Y acá haces un dibujito relacionado a ese problema. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, ¿cuál es tu propuesta de solución? La número tres te lo dejo para ti. ¿Lo puedes hacer tú solito? Profesor. Profesor. Sí, profesor. Está facilito. Facilito. Ahí yo quiero que te diviertas. Profesor, no te salgo con propuesta de solución. Propuesta de solución. Propuesta de solución significa qué cosa tú recomendarías para que ese problema ya no exista. ¿Cómo podríamos hacer para que ya el problema ya no exista? Esa es tu propuesta de solución. Esa es tu propuesta de solución. ¿De acuerdo? ¿Listo? La número tres entonces va para ustedes. Un regalito. La número cuatro dice, lee el siguiente texto, luego responde. Ya no, la número cuatro también te lo dejo para ti. Vas a leer, léelo por favor. Lo lees y mira, ¿cuántas preguntas tienes que responder? Mira, una sola preguntita, chico. ¿Y qué te están preguntando? Tu opinión. No me digas que es difícil hacer eso, ¿ah? No me digas que es difícil. Mira, está fácil. ¿Cuántas tareas tienes? Profesor. Todo chiquitito. Dime, Dieguito. No te escucho. Extensión por en la casa, dice, dice, elabora una lista de los. Ah, aquí está mal. Aquí debería decir solamente de las causas. De los, las causas. De las causas. Por eso dice los. Sí, lo borran, por favor. Yo, como le digo yo, también a veces me voy a confundir. Tú lo borras nomás. No debería decir los, ¿no? Aquí debería decir, ya. Entonces, estamos primero, antes de explicar la extensión, quiero saber si está quedando claro. La número tres y la número cuatro, ¿lo pueden hacer ustedes solos, chicos? Sí, profesor. Está facilito. Eso es lo que a mí me gusta escuchar. La próxima clase, como ustedes me han dado una respuesta bonita, que es, está facilito. La próxima clase voy a traer más videítos, ¿de acuerdo? Esto como mani. Sí, es el día de semana. Ya. Te voy a explicar cómo tienes que trabajar la extensión para la casa. Atiende, por favor. La primera pregunta es, elabora una lista de las causas y consecuencias de algunos problemas que afectan a los recursos naturales. Por ejemplo, mira, si te dicen causa, significa, ¿qué es lo que causó ese problema? Por ejemplo, hablemos de la deforestación. Deforestación. Es un problema, ¿sí o no?, para el recurso natural. Deforestación significa sacar los árboles, ¿cierto? ¿Qué causa la deforestación? ¿Por qué? ¿Por qué se provoca la deforestación? Lo causa el ser humano por querer, de repente, ¿no?, el motivo es por querer tener más tierras para cultivar. Algunos cortan árboles para tener más tierras donde criar a sus animalitos, ¿no?, entre otras cosas. Esa es una causa. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que, como no hay árboles, los animales no tienen dónde vivir. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy colocando aquí? Profesor, tenemos que hacer igual que tú. O sea, así como... ¿Yo sabes lo que te recomiendo hacer? A ver, yo te recomiendo hacer este trabajito de las causas y consecuencias de esta manera. Mira, observa. Haces un cuadrito. Observa, aquí haces un cuadrito así, mira, te lo voy a explicar. Haces un cuadrito, ¿no?, de doble entrada. ¿Qué significa de doble entrada? De dos espacios, ¿no? Así. En la izquierda pones la causa y al costado pones su consecuencia. Y así se ve más ordenado. Ah, pero aquí faltó algo, ¿sí o no? Aquí, en el título, vas a poner cuál es el problema que estás hablando. De repente, el problema es deforestación. Y así. De repente, así lo podrías trabajar mejor, ¿no? Pones el problema, su causa y su consecuencia. O si no quieres hacer así, trabaja como yo lo he hecho, pues, ¿no? Pones el problema, pones su causa y pones su consecuencia. No hay problema. Puedes trabajarlo como creas conveniente. Dime, Amy. Dime. Ese dibujo... Te escucho, Amy. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que tú tenías libros? ¿Cómo se llamaban los incas? ¿Te acuerdas, profesor? Ah, sí, sí, claro que sí. ¿Se nos envió? Sí, mi papá me dice, a ver, dígale a tu profesor si te podría emprestar para que sepa. Te voy a enviar, te voy a enviar, ¿de acuerdo? Escúcheme, los que quieren algún libro, escríbame a mi WhatsApp y me dicen qué tipo de libro les gustaría tener. Y yo les voy a buscar un libro para enviarlo. No se preocupen, yo gratis yo te lo envío, no te preocupes, no tienes problema con eso. Pero me escribes para poder recordarlo y poder buscar, ¿de acuerdo? Profesor, dime, ¿qué es lo que tienes con el estudio? Ya, escúcheme, voy a terminar de explicar y ahorita vamos a hablar de lo que falta, ¿de acuerdo? ¿Ya entendieron entonces cómo van a hacer esto de elaborar el problema, causas y consecuencias? ¿Entendieron cómo van a trabajar esto? Sí. Ya, la última dice, elabora una lista de recomendaciones que debemos seguir para poder conservar nuestros recursos naturales. Aquí ya me dibujas tus ejemplos, ¿de acuerdo? Ahí me dibujas qué debemos, de repente, ¿no? Proteger, debemos no ensuciar las calles, no ensuciar los parques, no tirar la basura al río, etc. Esas son tus recomendaciones. Esa es para que no tire a la calle la basura. Claro, esa es para que no tire a la calle la basura. ¿No viste una calle que hay una bolsa de basura? Ahí lo dejo en la calle. No, eso no es para eso. Para eso tenemos nuestro pantaloncito con bolsillos, ¿sí o no? Si tienes basura, lo botas en el basurero. ¿Qué lo haces botando en la calle? Qué raro, ¿no? ¿Por qué algunas personas lo harán? En fin, chicos, eso es todo por hoy. Aquellos que quieren algún libro en específico, escríbanme. Escríbame y me dicen, profe, me gustaría tal libro de tal tema. Me dices qué tema te gustaría y yo te voy a enviar el libro. Listo, chicos. ¡Adiós, profesor!